El arbitraje se trae en la sangre. Padre, hermanos e hijos han compartido en el mundo de los encargados de impartir justicia en el terreno de las acciones. Uno de esos árbitros es José Chino Guerra, quien estuvo 18 años en primera división. Él es el padre de Giselle Guerra, referee central con gafete FIFA. Sí, estamos luchando con ella. Es difícil, Carito, pero estamos luchando. Dios quiera que se dé. Dios quiera que ella, pues, no sé si ese cantonato o el otro, pues, le gusta en primera división como árbitro. Como padre, ¿cómo se siente que su hija haya escogido esta profesión del arbitraje? Pues, la verdad que, muy orgulloso, Carito, pues, la verdad que, yo no quería, la verdad. ¿No querías? No, yo no quería. ¿Por qué? No, se sufre mucho. ¿Sí? Con que uno de hombre, no digamos una, una señorita, ¿verdad? La mamá fue que la enganchó. Sí. Le voy a ser sincero, yo, yo no quería. Pero ya, ya dentro ahí tenía que apoyarla, pues, sí. Y ahora que está y que la mira, que sale y que se ha destacado con, con buen suceso, ¿qué sientes? Ah, pues, sí, me siento muy contento, muy orgulloso, Carito, muy orgulloso de ella. La verdad que ha trabajado mucho, le ha costado a ella. Yo en el que entré al arbitraje yo le dije a ella, mira, este ha pedido guerra, le digo, no te vas a favorecer en el arbitraje. Tu abuelo dice su historia, yo lo hice la mía y voy a hacer la tuya. Y es que es una tradición porque su papá engendró en ustedes esa parte. Sí, mi papá, con orgullo, lo decimos, fue el primer árbitro finalista de este país. Ahí está el viejito en la casa, descansando. Él fue el que nos enculcó a esto, porque a mí de niño me andaba en los estadios. Y me gustó esta carrera. Como todo en la vida, el arbitraje tiene sus dificultades. A veces, Carito, se sufre el entorno, el ambiente. Que hay mucha ignorancia. Durante el público hay jugadores, dirigentes. Entonces, se sufre mucho. ¿Su familia qué le decía cuando usted se metió al arbitraje? Porque ellos son los primeros que lo sacan en los estadios. No, la verdad que no le gustaba mucho. Porque, vaya, mis otros dos hermanos también son árbitros. Mi hermano Porfirio llegó a segunda división. Tenía también un sobrino, Abraham Madrid, que yo lo sacé en gloria. Y Abraham Madrid también es mi cuñado. Están ya en una familia de árbitros. Sí, 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 sí. La verdad que mi papá nos enculcó esto. Ahí estamos todavía hasta que Dios quiera, Carito. Guerra agradece a cada una de las personas que le han brindado una mano amiga en los momentos complicados de salud que ha pasado. Sí, Carito, ahí estamos luchando, ahí en la guerra contra el cáncer. Todavía estamos ahí, siempre más en exámenes, cada cuatro meses. Hemos salido bien, gracias a Dios. Gracias por el apoyo suyo y nuestros amigos, árbitros también. Me apoyaron mucho. La verdad que yo no, me preocupé mucho, pues, porque se gasta mucho en esa situación. La verdad que me apoyaron todos mis amigos, Carito, no tengo quejas. También en la guerra contra el cáncer, me han apoyado en esto. La verdad que me cambiaron un poquito la voz, Carito, por la aprobación que me hicieron. Entonces, por eso, gracias a Dios, pues, ahí estamos luchando. Y haciendo lo que más me gusta. Haciendo lo que más me gusta. Lo que más me gusta, Carito, es ver esos niños que yo les he dirigido a la iglesia de Amaya, verlos en una selección. Verlos acá que vienen en campiza con sus familias, con sus hijos. Me da mucho gusto verlos, pues. Máximo cuando los veo en un mundial, ya los he visto. ¿Y algunos que no son profesionales como su servidor? Exactamente. Por ejemplo, a mí me tocó vivir la lesión suya. ¿Se acuerda que yo los aquí en brazos, va? Los aquí en brazos. Hasta lloré yo esa vez porque yo sabía que no volvía, Carito, a jugar como... De la manera que usted jugaba. ¿Se acuerda que yo les dije a los que estaban ahí? Perdimos una gran promesa. Porque en aquel tiempo, Carito, una lesión de brazos era más tumba para un jugador. Ahora, pues, rápido, se recuperan rápido, pero en aquel tiempo, una lesión como una suya. Bueno, que usted volvió a jugar, pero ya no fue el mismo. Ya no fue el mismo ya, ya no. Por su parte, que Giselle Guerra nos detalla sus inicios en el arbitraje. Crecí en el ambiente del arbitraje. Recuerdo que acompañaba a mis papás desde muy niña a las reuniones. En ese entonces yo practicaba atletismo en el estadio olímpico. Entrenaba ahí con varios atletas reconocidos. En aquel tiempo Jennifer McGay, Emiliano Lemus. Y pues ya creciendo en ese ambiente, ya cuando yo me estoy graduando del colegio, en realidad quien me da la motivación o ese empujoncito, pues fue mi mamá. Siempre, verdad, ya tenía yo así como que las directrices de mi padre, pero en realidad el último empujón que me lo dio fue mi madre. Sí, cuando miraba a su padre, a su abuelo, a sus tíos dirigir, ¿qué decía Giselle Guerra? Bueno, en ese entonces yo no entendía mucho lo que era el ambiente, verdad. Muchas veces cuando los acompañaba, escuchaba más que todo lo que la gente le gritaba y pues era incómodo muchas veces, verdad, presenciar ese momento. Pero siempre me gustó el ambiente en que se desarrollaba. Y tener a su padre más de 40 años dirigiendo en esto del arbitraje, ¿qué ha significado para usted? Ha significado un ejemplo, un apoyo. Creo que, bueno, a mi papá muchas personas lo reconocen en la calle, muchas personas lo conocen por su trayectoria. Yo, jugadores, crecer y creo que retirarse todavía. Entonces, para mí, para mi vida, ya sea personal y arbitral, ha sido un gran apoyo. Por sus hechos los conoceréis. José Guerra se expresa poco, pero tiene un enorme cariño por sus seres queridos. No muy expresivo, las personas en realidad me comentan lo que él dice de mí, porque yo por ahí me doy cuenta lo que él comenta, pero en realidad no muy expresivo, pero él es más de hechos, es más de hechos, entonces yo ahí me doy cuenta, verdad, del amor y el cariño que él me tiene. Yo soy un padre celoso hasta cierto punto, un padre celoso y siempre está pendiente. Cuando yo voy a un juego, siempre está pendiente cómo salir, cómo vengo en el camino y de repente también ve mis partidos y me da mis consejos. Esos grandes momentos que han de ser muchos que ha compartido con su padre, ¿cuáles son los que más recuerda? Es mi primer juego, yo debuté con mi tío Porfirio Guerra y con mi papá José Ángel Guerra en un partido, recuerdo, en las canchas de la Lima. Yo cuando vine a la final de San Pedro Sula, pues yo ya conocía lo que era el arbitraje en sí, ya yo había hecho mis partidos de una forma no oficial, entonces todos esos recuerdos y también que siempre, desde cuando yo estaba niña, entrenábamos juntos, todos esos momentos, entonces yo los mantengo en mi memoria. Hoy que es Día del Padre y que él la está viendo, ¿qué le tiene que decir? A mi padre José, bueno que ha sido un gran ejemplo para mí, un gran apoyo, que lo amo mucho y que Dios primero, él me permita tenerlo por muchos años más. Me ha permitido tenerlo después de un proceso duro que él pasó, acaba de pasar, y está pasando, pero gracias a Dios va muy bien, y en este día pues le quiero decir que muchas felicidades y que es un, para mí, el mejor padre. José Guerra suma 40 años en el arbitraje y sigue ligado al mismo en encuentros desde veteranos hasta niños. Edición, Cristófer Leiva, para CBC Deportes, Carlos Hernández, Canal 6. Gracias. 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 Gracias.